Traje típico de la huasteca de San Luis Potosí El traje de la mujer huasteca potosina está diseñado de una gran pieza de tela conocida como heredo, que cae por debajo de las rodillas, es de color blanco o negro, lleva una textura lisa por parte de atrás y por enfrente cuatro vistosos pliegues, la faja es solo para sostener el heredo, se le adorna con rayas rojas y azules acompañadas de trenzados a los lados, la blusa es gruesa, de cuello largo y pliegues en las mangas, el quexquimit es una prenda de origen prehispánico, de las pocas que su uso ha sobrevivido, en la zona de la huasteca se borda una flor huasteca o estrella, que marca los cuatro puntos cardinales o las cuatro estaciones del año, se porta una cadena o collar conectado a un fleco de lana que se lleva en el cuello, el tocado es una corona elaborada con bejuco y madejas de estambre que representan el estado civil de la mujer yo soy de san luis potosí y es mi barrio san miguelito del centro de méxico soy soy por dios corazón solito yo soy de san luis potosí y en lopal dibujo enterito ¿en donde manito? en san luis potosí señores tierra de contraste donde la vida y la luz se mezclan para dar color pero deja tú de eso, de la región altiplano les voy a platicar pues al real del catorce vas a llegar y de una cabalgata tú lo disfrutarás y por si te da hambre unos ricos cabuches tú los degustarás ni se diga de la región centro sus jardines te arroparán y muchas capillas te rodearán pero sigue bajando porque a la región media vas a llegar de un gran buceo tú lo disfrutarás ay mi san luis que calorón ya lo sentí pues un ron potosino un mezcal o un pulque no faltará ahora sumérgete en esas bellas carreteras adornadas de palo de rosa guitarras y jaranas y un buen guapango vas a zapatear y si te cansas un buen yuco te levantará pero avanza que las pozas de gilitla tú lo conocerás el sótano de las golondrinas, las cascadas de tamur, el sacahuil, las enchiladas potosinas, los tamales, los bocolitos y las flautas tú los degustarás esa huasteca yo no sé lo que tendrá el que una vez lo conoce regresa y se queda ya huasteca linda yo no te podré olvidar si nací con tu querencia y nací con tu cantar ven y conoce san luis potosí muchas gracias si nací con tu cantar que el pecho es vital que el pecho es vital es vital que el pecho es vital es vital